Padre e hijo acusados de violación, ambos están detenidos. Buenas tardes en Yapacaní, una menor de 11 años ha denunciado haber sido abusada sexualmente por su padre y su hermano. Vemos que es una familia muy pobre, humilde, es una... Cuenta la niña que su madre murió y lo sabe también hasta su hermanito de 3 años, él cuenta, dice que su madre murió. Un verdadero drama familiar es el que vivió una menor de 11 años, que presumiblemente habría sido agredida sexualmente por su padre biológico y su hermano desde que ella tenía 7 años. El agresor es su padre, su padre biológico y su hermano de 15 años. Este hecho venía sucediendo cuando la madre estaba viva. Ella menciona que su madre sí tenía conocimiento de la situación. La menor vivía en compañía de sus seis hermanos y a cargo de su padre, ya que su madre recientemente habría fallecido, motivo que la llevó a callar el hecho. Cuando ella muere, él continúa con eso. El hermano también abusa de ella cuando ellos no están en casa y también cuando están los dos durmiendo en casa, dice papá y mamá, cuando ella estaba viva. La Defensoría de la Niñez de Yapacaní está a cargo del caso y del destino de los hijos del presunto autor de esta agresión.